amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver en esta ocasión vamos a modificar un mustang este mustang ya le habíamos instalado un leap pero lo vamos a hacer más agresivo amigos la verdad el resultado me encantó me gustó todo inicio con un dibujo pero ustedes por ahí van a ver el resultado final ya saben si están interesados en algún trabajo como estos no duden en contactarme a través de mi instagram igual por aquí se los dejo y espero y puedan disfrutar el resultado final amigos aquí les muestro el trabajo que ya hemos hecho anteriormente vean ese leap súper agresivo me gusta me gusta pero le vamos a otro toque por aquí también va a ser un trabajo de interiores vamos a forrar los estoy dejando unos vídeos para que vean pues el antes y el después para que puedan apreciar el resultado final y le den me gusta vean es el y aquí estamos instalando las piezas amigos fue muy rápido no puede grabar pero vean aquí instalamos las piezas estilo shelby gt 500 como luce vean y en esa parte toda nos falta agregarle otro toque muy especial aquí estamos agregándole lo que es una goma la estamos pintando el color favorito aquí de mi compita el ruso aquí estamos le estaban presentando lo que son las canards aquí que ya las instalamos amigos y por este lado aquí mi carnal estaba instalando el vinil fibra de carbono forjado vean ese resultado final les digo todo fue rápido ya que tenemos cosas que hacer pero pudimos sacar este pequeño vídeo si les gustó ya saben compartan aquí en la campanita y suscriban por aquí les muestro ahora sí el resultado final amigos un comentario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.